hoy 20 de junio celebramos la fiesta de santa florentina fue una abadesa nacida en cartagena en el siglo sexto y desarrolló su vida religiosa como fundadora de monasterios hija de un noble hispano romano fue la tercera de cinco hermanos cuatro de los cuales son considerados santos por la iglesia católica y florentina entre ellos los otros hermanos canonizados son san isidoro san leandro y san fulgencio todos ellos son conocidos como los cuatro santos de cartagena españa esta sí que es una familia maravillosa e impresionante casi toda santa sus padres fueron el noble severiano o severino también le llamaban y teodora ellos vivieron un tiempo en cartagena y luego a mediados del siglo séptimo se trasladaron a sevilla donde san leandro y luego san isidoro llegaron a ser arzobispos y san fulgencio obispo de cartagena santa florentina fue considerada una mujer de gran cultura muy noble simpática y educada muy bien preparada humanamente y cristianamente admirada por su gran conocimiento de las disciplinas eclesiásticas su amor a dios y por su servicio y entrega a los más necesitados mucho de todo su conocimiento tanto en los estudios clásicos como en los estudios sagrados se los aprendió a su hermano mayor san leandro santa florentina fundó más de 40 monasterios en diversos lugares de italia para dar la posibilidad a las jóvenes de vivir la vida religiosa y agradar a dios consagrando todo su ser en cuerpo y alma a cristo nuestro señor y a trabajar por su reino gracias a sus dotes de gobierno y de santidad y su ejemplo de servicio a todas las hermanas la eligieron como abadesa o sea como madre superior a la congregación es tan grande el amor que ella siente hacia dios que ese mismo amor es que la impulsa que la lleva a crear este monasterio para que otras muchachas conozcan el amor de dios y se consagren a él muchas fueron las que siguieron el ejemplo de esta santa florentina cuentan que la catedral de campana que está en buenos aires argentina es la única en el mundo que tiene como patrona a esta santa en ella se encuentran en la iglesia criptal una pintura en la que se puede apreciar el relato de santa florentina con sus otros hermanos santos y al fondo se ve la ciudad de campana y damos a dios que por su infinita intercesión y también por la misericordia de dios podamos llegar también nosotros a gozar eternamente en el cielo amén